Música Nos encontramos en la plaza de los países no alineado, construida en memoria y en reconocimiento a la lucha del general Omar Torrijos, fue construida en septiembre de 1981 como un símbolo de la emancipación de los pueblos latinoamericanos ante la opresión imperialista de los Estados Unidos. Y es justamente acá, en esta plaza, donde el 10 de enero de 2007, el gobierno de reconciliación y unidad nacional que encabeza el comandante Daniel y la compañera Rosario, volvieron al poder para encaminar a nuestro país por sendas de prosperidad y victorias. De 21 cañonazos, en saludo al presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra. Todos lo sabemos, Nicaragua continúa en paz y unidad. Lo que queremos es trabajo y paz. A partir de enero del año 2007, el gobierno de reconciliación y unidad nacional instauró la restitución de derechos como parte de sus lineamientos de nuevas políticas públicas. La educación sería declarada gratuita para todo nuestro pueblo. Cuando nuestro comandante hoy presidente, Daniel Ortega, era candidato al primer ministro que dio a conocer fue el de Educación, en un acto público siendo candidato. Segundo, el primer decreto que firma y emite a través del Ministerio de Educación es la restitución del derecho a la educación pública gratuita. Y tercero, obviamente ha definido toda una acción de crecimiento presupuestario, de restauración de la infraestructura escolar, de la política de buscar las diferentes modalidades y alternativas para que todos los nicaragüenses tengamos acceso a la educación. Es lo que ha permitido hoy hablar de un avance de la educación en este país. Junto a esta declaración de la gratuidad de la educación, desde el año 2007 se ha garantizado la entrega de más de 3 millones anuales de textos para los niveles de educación primaria y secundaria. Igualmente, el gobierno garantiza cada día la entrega de más de un millón de raciones alimenticias, esto dentro del programa integral de nutrición escolar PINE. Atrás quedaron los años de obscuridad neoliberal, donde el pueblo nicaragüense vio robado el acceso a la salud pública, de calidad y gratuita. La salud para el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en todo este esfuerzo durante todos estos años, ha estado dirigido verdaderamente a acercar la atención de la salud y darle prioridad a la atención de la salud, sobre todo a las poblaciones con mayores dificultades, con más vulnerables. Pero también ha ido mejorando gradualmente sus instalaciones, todo lo que tiene que ver la calificación de sus recursos humanos, mejorando a través del modelo de salud familiar y comunitario, un esfuerzo que integra el esfuerzo de la institución y vinculado con la población. La reducción de la mortalidad materna es ampliamente reconocido por organismos internacionales como la OPS y OMS. Además, desde el año 2007 en Nicaragua se ha iniciado la construcción de una nueva red hospitalaria, que ha significado la construcción de 16 nuevos hospitales, entre ellos el Hospital de Referencia Nacional, Fernando Vélez Páez. La estabilidad macroeconómica garantizada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha permitido un crecimiento exponencial y sostenido de 5.1% anual. Esto ha derivado en la transformación de la infraestructura de nuestro país. Bueno, creo que podemos ver una transformación de 360 grados en lo que es la infraestructura de nuestro país. Hablamos del mejoramiento de las carreteras, el mejoramiento de los caminos, sobre todo del acceso a los caminos productivos, el acceso también a las zonas más productivas del país, en las cuales se ha garantizado que se mejore la infraestructura, que se mejoren los caminos, que haya mayor accesibilidad para las familias y que va complementado también con lo que es el desarrollo social de las comunidades. Porque el desarrollo de infraestructura significa también desarrollo de las comunidades del país. Entonces, ha sido total la transformación. Podemos ver en grandes megaproyectos que se han inaugurado por el Gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional y que ha resultado en la transformación y modernización de nuestro país. Managua es un ejemplo ya que cuenta con una moderna infraestructura vial, con modernos parques como el Luis Alfonso Velázquez Flores y centros deportivos como el Nuevo Estadio Nacional o el Complejo de Piscinas Michel Richardson y el polideportivo erigido en memoria del campeón del pueblo, Alexis Arguello. Hemos avanzado en cuanto a la recreación de nuestro pueblo. Ejemplo, el malecón de Managua. Ahí era prostitución, delincuencia, basura, hedores. Y hoy tenemos un puerto de Salvador Allende, un paseo de Zolotlán, un parque de agua, es decir, un lugar donde la familia nicaragüense se recrea totalmente. Ya no hablemos de las obras deportivas en todo el país. Estadios iluminados, no solo en Managua, sino en todos los departamentos. Todo eso es un cambio radical que ha habido en nuestro país y en Nicaragua. Sin embargo, el proceso de profundos cambios y transformaciones sociales que Nicaragua venía experimentando desde el año 2007 se vio abruptamente interrumpido por el fallido intento de golpe de Estado que los sectores de la ultraderecha política de nuestra sociedad y otros países intentaron realizar en el año 2018. El expresidente Leónel Fernández a mí a mediados de año me dijo que él consideraba que el intentón agolpista fue la desesperación de grupitos de oposición que ante el avance de lo que viene haciendo el gobierno del comandante Ortega no veían ninguna posibilidad futura electoral. Tras vencer el golpe de Estado, nuestro país se prepara para continuar cosechando victorias y nuevos triunfos. Ya hemos venido superando en cuanto a tranquilidad, en cuanto a paz, en cuanto a seguridad y para ejemplo está fin de año, más de 900 mil personas festejaron fin de año en los lugares públicos, el primero de enero. Eso significa que la familia salió con sus niños a recrearse, significa que hay esa confianza. Y vamos avanzando económicamente, planes de inversión, planes de reconstrucción que vamos haciendo en diferentes partes. Vamos a terminar la carretera a Bluefield ya ahorita en marzo, abril. Seguimos avanzando la carretera a Bilgui a Las Minas. Ya Chontal está prácticamente conectado a todos sus municipios. Estamos terminando de conectarlo. Las obras de infraestructura van avanzando. Estamos trabajando en un nuevo puerto en el Caribe de Nicaragua, en Bluefield. Managua se está transformando. Ya vimos el primer cambio en las Piedrecitas, en el 7 Sur. Y ahora toda esa pista, Juan Pablo II, ¿qué vamos a hacer? Y es que según los planes de inversión proyectados para el 2019, se estima que más de 3 mil millones de dólares en inversión directas serán dirigidos a la construcción de nueva infraestructura vial, hospitales, centros de atención pública, escuelas, universidades, centros de investigación, además de fomentar el emprendimiento y la creatividad empresarial. Hoy tenemos escuelas dignas, pero también tenemos hospitales dignos, centros de salud dignos, con equipos de alta tecnología para hacer resonancia magnética, para hacer estudios de rayos X, para hacer exámenes de laboratorio. Y tenemos personal de salud especializado. Tenemos atención con calidad y con calidez a pacientes con enfermedades crónicas, a atención a enfermedades delicadas como el cáncer, por eso se han desarrollado áreas de oncología, tenemos fortalecidas las áreas materno-infantiles, tenemos seguimiento sistemático peri, pre y postnatal a las madres antes, durante y después del proceso del alumbramiento, es decir, se ha mejorado el sistema de salud. Todo eso beneficia a la niñez, a la adolescencia, a la familia, a las comunidades nicaragüenses. Y hoy, después de 12 años, tenemos una cobertura de más del 95%, 96% de luz eléctrica, tenemos salud, educación gratuita, tenemos una cantidad de más de 1.600.000 nicaragüenses estudiando, tenemos universidades online para mejorar el sistema y la cobertura educativa, tenemos más de 52 centros de capacitación tecnológica, está llegando la luz hasta los lugares más recónditos del país y vamos a cerrar este año de 2019 con el 96.7% de cobertura eléctrica. El proceso de reconciliación nacional ha sido uno de los ejes primordiales del gobierno que presiden el comandante Daniel y la compañera Rosario. Por eso es que nuestro gobierno se denomina gobierno de reconciliación y unidad nacional. Porque todos los programas, todas las políticas, todas las decisiones institucionales de gobierno han sido decisiones para el país, no para un sector de la sociedad, para el país. El subsidio del transporte es un subsidio para todos los sectores. Mantener una posibilidad de disponibilidad de alimentos sanos y seguros es una decisión política para toda la población. La construcción de carreteras y caminos no es únicamente a comunidades sandinistas, es a las comunidades del país, independientemente de la ideología político-partidaria de las comunidades. Entonces, las decisiones políticas han sido decisiones incluyentes, decisiones envolventes. ¿Se va a continuar con esa lógica de visión de unidad nacional? De esta manera, el gobierno de reconciliación y unidad nacional consolida una nueva Nicaragua que se proyecta para Centroamérica y el mundo como un nuevo paradigma donde la igualdad y el crecimiento económico van de la mano para hacer posible una sociedad más justa y equitativa. Voces siempre de pie, juntos nos quieren ver Y aquí estamos avanzando en nuestra revolución Para que todos seamos lo que más soñamos En paz, vida y amor Nos unimos vos y yo Nuestras voces en el amor Nuestras voces en revolución Voces en revolución Voces en revolución ¡Gracias por ver!